Tres llaves en mi corazón Y con todas ellas me enamoro Yo no quería, no quería otra ilusión Me quedé asomada mirando bajo el chaparrón La calma en esta canción No habla de mis dudas Cuando perseguía tu paso por el callejón Me dejé la puerta entornada de un rayo de sol No habla de mis dudas Nos despierta Todavía nos despierta Otro día Yo no quería, no quería otra ilusión Me dejé la puerta entornada de un rayo de sol Me dejé la puerta entornada de un rayo de sol Me dejé la puerta entornada de un rayo de sol Me dejé la puerta entornada de un rayo de sol